Hace un tiempo ya que vengo haciendo un par de shorts cada vez que hago un video, hago un short para poder complementar y todo la cosa y también estar en ese mundo de los shorts. Y es por eso que el título de este video son shorts o videos normales y me gustaría que te involucraras mucho en este video para que pudieras comentar y poder expresarme lo que piensas tú. Y todo esto nació a raíz de una imagen que te voy a poner ahí para que puedas ver. Es una captura de pantalla de YouTube Studio y como tú puedes ver que subí hace ya bastante tiempo, dice el pago de Amazon los primeros 3 días y 4 horas tuvo 92 reproducciones. El video en formato horizontal, formato normal y después de esos 3 días subí un short hablando del mismo tema, pero no es un resumen sino que es una distinta edición, pero es el mismo tema en general. E invertí las frases o invertí el título, dice me pagó Amazon, el anterior decía Amazon me pagó y las primeras 4 horas y 29 minutos del short o del video vertical tuvo 91 reproducciones. O sea, las mismas reproducciones casi, pero las primeras 4 horas y el video anterior que fueron 3 días tuvo 92 reproducciones. O sea, aquí algo está pasando y por eso quise hacer este video y lo que me llevó a pensar es que no sé si el 2023 hacer más shorts o hacer más videos normales como este que tú estás viendo. Y pensando y considerando que van a ser pagados ahora los shorts, que te lo quiero comentar ahora aquí en las estadísticas y vamos a mi pantalla de YouTube. Ok, y para comenzar te voy a mostrar inmediatamente lo que es mi pantalla aquí, sí, para que puedas ver lo que es de YouTube. Y aquí como tú puedes ver está mi pantalla y aquí está lo que son todos mis videos y todas las cosas, pero la captura de pantalla que te mostré hablaba acerca de estos dos videos, que es este de acá y este de acá. Si te das cuenta, este es el video normal o el video en formato horizontal, tiene 149 vistas hace 5 días. 149 vistas y aquí abajo de ese mismo video está el short y aquí dice que tiene 2.219 vistas. El video anterior a ese que fue el panel LED que estoy alumbrando ahí atrás, tiene 168 vistas hace 12 días. Y aquí abajo tengo el short y tiene 840 vistas. Entonces no sé si ahora está conveniendo más hacer short o los videos verticales, videos cortos, porque si te das cuenta casi la gran mayoría de los short tienen más vistas de los videos oficiales. Por ejemplo, aquí tengo un video, un short de muy lindas experiencias, ir a hacer fotografías a humedal y aquí el humedal, el video del humedal en sí, tiene 109 vistas y el short tiene 212 vistas. O sea, tampoco es mucho, pero sí todos los short tienen más vistas. Si nos vamos al panel, lo que te comentaba antes, aquí arriba, vamos a bajar un poco, aquí dice. El reparto de ingresos publicitarios por short comenzará en febrero. Para habilitarlo, acepta las nuevas condiciones del programa de socios de YouTube a mediados de enero. Encima, estos videos que tienen más vistas van a ser monetizados. No sé si en mi canal, no sé si en mi país, lo más probable es que sea en Estados Unidos, parte a todo esto y después al resto del mundo. Pero aquí está el tema en cuestión. Me gustaría leer tu comentario, me gustaría qué piensas de todo esto. Y si nos vamos ya a las estadísticas, si te das cuenta, aquí tengo todos los videos. Y los videos que son clasificados aquí en YouTube como videos, videos normales, son videos. Tienen 22.000K en el 83% y los short, que tengo muchos más videos normales, vamos a decir normales, porque aquí los short tienen 4,7K, que son más pocos. Y aquí el mismo YouTube los separa entre videos y shorts. A lo mejor para ellos son diferentes, no lo sé, no estoy investigando, aquí podemos ver más. Estos gráficos no sé si sirvan de mucho, ahí se los dejo de todas formas por si alguno de ustedes les sirve. Aquí podemos ver porcentajes y toda la cosa de los videos. Como podemos ver, hay pics acá arriba de los short verdes, donde se disparan las vistas y le gana. Pero siempre la media ha ganado a lo que son los videos largos o los videos normales, siempre ha ganado en comparación a lo que son los short. Cierro esta pestañita y me vengo aquí a los short y claro, aquí tuvo un pico de casi 2.250 reproducciones, pero se bajó. ¿Por qué? Porque tampoco subo short todos los días. Entonces, este video que te quiero compartir el día de hoy, el que tú estás viendo, me gustaría que pudieses comentar. En las publicaciones acá no tengo nada, los videos. Me gustaría que pudieses comentar en cuanto a qué piensas tú acerca de los short. Mejor, ¿hacemos un canal nuevo de short? ¿O hacemos más short? ¿O hacemos videos normales? ¿A ti qué es lo que te gusta? ¿Te gusta ver short? ¿Te gusta ver videos normales así como este, en modo horizontal? ¿O te gusta hacer el scroll con la pantalla del celular y ver los videos? Porque también la duración del video short o del video corto también influye, pienso yo, pero no estoy tan seguro de eso. Lo más probable es que cuando tú veas este video ya tenga más short subido porque lo estoy grabando con anterioridad. Y me gustaría realmente saber qué es lo que opinas tú, involúcrate en este video, como te dije al principio. ¿Qué piensas de los short? ¿Qué piensas de los videos? ¿Es más rentable? ¿Es mejor? ¿Me gusta más la información? ¿Prefiero el tutorial en un video horizontal? ¿O prefiero ver paisajes? ¿O no sé? Hay muchas otras cosas. También en mi otro canal estoy haciendo lo mismo, pero aquí no sé si lo puedo ver. A ver, estoy haciendo, estoy bajando el mismo sistema, pero los videos horizontales o los videos normales son los que tienen más vistas en mi segundo canal de vlogs. Los short no tienen tantas vistas, pero sí tienen vistas. Creo que voy a dejar hasta acá este video corto para que tú me puedas comentar y ayudar. Yo tengo un pensamiento, pero me gustaría leer el tuyo y cómo va, qué te gusta más short o videos horizontales. Y si tú eres realizador o creador de contenido, me gustaría saber qué piensas también de esto. Si tú tienes un canal de YouTube, me gustaría saber qué piensas acerca de los shorts. Si haces short, lo subes a Reels o a TikTok, no lo sé. Pero bueno, todo el mundo va cambiando, todo el sistema va cambiando y parece que los videos verticales son los que van a tener más reproducciones. Y bueno, no sé cómo irá a resultar todo eso con la monetización. Obviamente haré un video acerca de eso, en mi caso, en mi canal, cuando esté activado. Y también quiero comentarles que más adelante haré un anuncio interesante aquí en el canal que para el próximo año que se avecina muy, muy pronto. Y bueno, ya por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo. Se me cuida mucho y deseo de todo corazón que estén muy bien. Chau, 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 chau.